Este fin de semana el Autódromo de la Ciudad de Posadas vivirá una jornada a puro motor porque el trazado capitalino será sede de la terciera fecha del Campeonato Provincial de Karting en pista y a su vez se correrá la terciera de la temporada del Provincial de Motociclismo. El espectáculo que se vivirá en el kartódromo Juan Llambrina y Miguel Pastori del Circuito Posadeño tendrá como novedad entre los karts la primera competencia de la categoría 200 cm cúbicos Master y la Yamaha Senior 125. El piloto Enzo Escobar quiere tener un buen fin de semana para descontarle a los líderes y pelear el campeonato hasta el final. Ya el año pasado corrimos dos fechas del Campeonato de Tierra que se hicieron en ese circuito. También tuve la posibilidad de correr el Nacional ahí en ese circuito y la verdad que estamos muy conformes, muy confiados con el karting. También hay pilotos que son muy buenos, que vienen pilotos de otro lado, vienen pilotos de corriente también en esta fecha, que ya tuve la posibilidad de correr con ellos, los conozco y sé que son pilotos que andan rápido, pero bueno, hay que hacer show. Por el lado de las motos, esta jornada contará con la presencia de varios pilotos que vienen actuando a nivel nacional, como Adrián Silveira, Sebastián Pipo Jordano y Nahuel Santamaría. Justamente este último no quiere perder rodaje y espera estirar el buen momento por el que está atravesando. Me sirve como entrenamiento para ir a la Argentina a correr. Más que nada apuntamos a la Argentina como mi papá dijo, pero trataremos de hacer todo el campeonato provincial y tanto argentino también.